Uy vaya puta de entrar mi mamá Eso que el pajito le haga daño desde arriba Mientras que nosotros le hacemos daño desde acá Ah es cierto que se puede subir, pues que mierda A ver yo con el sniper le voy a dar ¡Aaah! ¿Me olvidó? ¡Mierda! ¡Espera! ¡Súbete! La inutilidad de andando esta mano ¡Qué bestia! ¡Uy! ¡Que ese ocho mil al pecho! ¡Uy! ¡Uy! Ahora si, a dispararle ¡Uy! ¡Uy! Y a un hombro ¡Hija de la papaya! ¡Hija de la papaya! ¡Uy! A mi me gusta que todavía le quedan las sombreras ¡Ah sí! ¡¿Qué? Estás disparando lo que tengo! ¡Pero no! ¡¿Por qué se destruís?! El destruido uno El destruido uno Ahí se sacó Creo que ya le sacó el ojo Si, al ojo, al ojo, al ojo No tengo balas Se me olvida que tengo la arma Que tengo esos potos poderes Yo solo estoy avisando el de correr ¡Woohoo! ¡Uy! ¡Jue! ¡Puerca me hizo miedo! ¡Ugh! Voy, voy, voy ¡Uy! 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 ¡Y! ¡Uy! Los estoy matando por la munición Se me acabo Se me acabo la munición El cañón, el cañón El de la mano derecha Mira Va a sacar el ojo Va a sacar el ojo Uy no Hija de la papay Pero recarga pues Ya cae, ya cae Ya cae, ya cae Eso Uy Ya no tenia nada Si, si literal estaba aqui Disparando con el sniper Pues salieron cosas Cosas amorjitas Escudos y armas Ya hay que uno que le elegira Patrona amorfo Le voy a poner Eh, voy a elegir el primer Voy a ver Ah, Balbi Oh Uh-huh No 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 Gracias por ver el video.